¡Pumir! Toda clase de baratijas. Se llevó hasta las astas de un ciervo de una cabaña. También se lleva las presas de las trampas, abriéndolas con sus grandes tarpas. Alguien debería traer su cabeza y enseñársela a todo el mundo. ¡Pumir! 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 ¡Apumir! ¡Pumir! 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 No, no, no. Hola. Eres el tipo que estaba colina abajo, ¿no? Bienvenido. ¿Una pata de venado? ¿Quizá una gallina? Tengo un vino buenísimo, si lo prefieres. De burdeos. No, gracias. ¿Quién eres y qué es este lugar? Solo soy un hombre y este es mi hogar. No parece mucho desde fuera, pero ahí está la gracia. No soy demasiado sociable, que digamos. Los locales creen que eres algún tipo de demonio. ¿Eso es lo que están diciendo? Seguramente frustrados por mi pequeño y desagradable hábito. Me quedo con cosas. Sé que está mal, lo sé, pero no puedo evitarlo. Lo cierto es que me gusta mi intimidad. Si te doy dinero, ¿podrías guardar el secreto de mi casa? Te lo agradecería. ¿Qué pasa si te doy dinero? Gracias.